En otros temas, pero también tienen que ver con la cuestión de la Procuración de Justicia, vamos hasta Guanajuato Capital con Carmen Pizano, donde en el Congreso del Estado hubo actividad ayer, la sociedad civil presente a través de algunos organismos discutiendo con los diputados, y en este caso con el coordinador de la mayoría panista y presidente de la Junta de Gobierno, Héctor Jaime Ramírez, es la cerrazón en la que se ha incurrido en el proceso para elegir por lo pronto al Fiscal Anticorrupción, que limita a los prospectos, a los interesados en el tema, solamente a aquellos que tengan experiencia en la tarea de procurar justicia, es decir, que hayan sido funcionarios públicos en una Procuraduría de Justicia o en el Ministerio Público, lo cual quiere decir más de lo mismo. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Y bueno, pues sí, comentarte esa reunión que nos tuvieron el día de ayer, fue una reunión privada, puerta cerrada, difícil también poder conocer los alcances de esta reunión, porque preguntábamos y preguntábamos al área de comunicación social, y no nos sabían dar respuesta, hasta que por fin encontramos a Gustavo Gurayev, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, que nos explicó un poco en qué había consistido este encuentro con el coordinador panista, Héctor Jaime Ramírez Barba. Comentaste que en esta reunión también estuvo el presidente del Parlamento Ciudadano y presidente del Colegio de Profesionistas, Jaime Gallardo, quien ya había presentado un documento hace una semana aproximadamente, para pedirle a los diputados locales que quiten de la convocatoria este requisito de 10 años de experiencia en la investigación y persecución del delito. Comentaban en ese momento, no es necesario quitar los 10 años de experiencia en materia penal, porque el perfil de un fiscal anticorrupción así lo requiere, pero lo que limita a... El perfil que ellos decidieron, digo, no es un perfil que sea un estándar internacional o algo por el estilo, ¿no? No, no, no. De hecho, bueno, los argumentos que dan es que es la armonización federal, que vienen los mismos términos, perdón, que a nivel federal. Pero bueno, esta es una exigencia ciudadana. Ayer se la presentaron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Gourayer, y el presidente del Parlamento Ciudadano, Jaime Gallardo, a Héctor Jaime Ramírez Barba, el coordinador de la fracción panista, y el compromiso que hicieron el día de ayer fue que Ramírez Barba se llevaría estas expresiones a la Junta de Gobierno y Coordinación Política que gestiona el día de mañana, y también a las comisiones que se están encargando de todo este proceso, que sería la de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la de Justicia. Entonces, bueno, ese fue el compromiso adquirido desde ayer. Hoy hablamos con la diputada que preside la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Livia García Muñoz Ledo, que también es integrante de la Comisión de Justicia, y le preguntábamos sobre la viabilidad de hacer modificaciones a la convocatoria para quitar este requisito de los 10 años. Ah, bueno, comentarme que, además, otro punto que pidieron en la reunión de ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente del Parlamento Ciudadano fue quitarle al gobernador el derecho de veto que está establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Es decir, el Congreso del Estado va a nombrar un fiscal anticorrupción, pero el gobernador tiene el derecho de veto, de decir, no, no me parece que llegue otra persona. Entonces, lo que ayer pedían era que también quitarle esta intervención, esta injerencia al gobernador para el nombramiento del fiscal anticorrupción. Y bueno, platicando el día de hoy con Livia García Muñoz Ledo nos comenta que, bueno, reconoce que hay que escuchar estas exigencias ciudadanas porque son reclamos sociales y de lo que se trata es de corregir el sistema estatal anticorrupción, corregir las leyes para que el sistema tenga credibilidad, que aunque en su momento esta reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público fue aprobada por unanimidad, tanto en la Comisión... Lo que no garantiza nada con la oposición que tenemos y que tiene el PAN, ¿eh? Exacto. Dice, bueno, comentaba, fue aprobada en la Comisión, después fue aprobada en el Pleno, pero no significa, dice ella, que los diputados tengamos la razón. Entonces, por eso hay que escuchar a los ciudadanos y ella menciona que el cambio de la convocatoria no puede ser así de inmediato. Primero se tiene que dar una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público porque en la misma Ley Orgánica es donde se establecen los requisitos. Ella ve muy probable que se presente esta iniciativa en los próximos días. Comentaba ella también, el tiempo se mide en cuanto a la voluntad política. Si existe voluntad, se va a hacer el cambio, por lo pronto parece ser que sí. Esta iniciativa podría estarse presentando el día de mañana. En cierre de la convocatoria vence el viernes y hasta el día de hoy solamente tenemos un candidato todavía registrado. ¡Qué barbaridad, ¿no? Sí, es lo que dábamos cuenta la semana pasada, Edgardo Agustín Ramírez Pimentel. Hasta el día de hoy solamente está esta persona inscrita. Entonces, comentaba Lidia García Muñoz Ledo que cierran la convocatoria el viernes, pero el procedimiento legislativo que sigue es que sesionen las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia y emitan un dictamen diciendo que van a quedar los derechos de esta persona salvaguardados, pero se tendrá que emitir una nueva convocatoria, porque no hay cómo medir o con qué parámetro medir el perfil de la persona aspirante. Y se lanzaría una segunda convocatoria. Bueno, Héctor Jaime Ramírez Barba es un político, digamos, global. Yo creo que puede tomar experiencias de otros países, en América Latina, en Chile, para conocer perfiles ciudadanos. En España, por ejemplo, ¿no? Se me extraña que se le cierre el mundo, pues ni que estuvieran inventando el hilo negro. Bueno, qué bárbaros. Por lo pronto hay que esperar a que se dé esta reforma a la ley orgánica, que se presenten a iniciativas, después que se pueda aprobar en la Comisión de Justicia y que se emita una segunda convocatoria, quitándole este requisito de los 10 años de experiencia en la investigación y persecución del delito, para ver si, bueno, esperando que haya más ciudadanos que se inscriban a ocupar esta Fiscalía Anticorrupción. El derecho que ya ganó Edgardo Agustín con su inscripción va a quedar a salvo. Y hay que mencionar que, de acuerdo también a los transitorios, el Congreso del Estado tiene hasta el mes de diciembre para hacer el nombramiento del fiscal anticorrupción. Entonces, todavía les queda algunos meses. Es cierto, viene el paquete fiscal, vienen otros asuntos que tendrán que estar tratando los diputados, pero bueno, es muy importante que se pueda responder a esta exigencia ciudadana. Oye, ¿y cómo va lo del Consejo también del Sistema Anticorrupción? Que entiendo que ya eliminaron algunos de los que se anotaron y quedaron otros. Eliminaron a Gustavo Gurayet, por ejemplo. Sí, Arlonda, bueno, mira, mencionarte que de los 29 que se registraron, entre ellos Gustavo Gurayet, quedaron 23 para que pasen a la siguiente etapa, que es la de entrevistas. Las entrevistas, si más no recuerdo, se van a realizar los días martes y miércoles de la próxima semana a 23 aspirantes a ser parte de este comité de participación ciudadana que va a vigilar el Sistema Anticorrupción. La Comisión Especial de Selección, que fue la que dejó fuera a Gustavo Gurayet y a otras cinco personas, pues están, revisaron los documentos y bueno, ahí se dieron cuenta que en el expediente del presidente del Consejo Coordinador Empresarial no incluía una carta de residencia y por eso lo dejan fuera de este proceso. ¿Por un detalle como la carta de residencia? ¿Qué creen que no vive en León? Pues a ver, bueno, es lo que yo también comentaba, no es un requisito que ponga en duda la persona o la capacidad o la experiencia que tienes. No es tu título profesional, por ejemplo, que puede tardar dos años o un año en entregártelo cuando lo puedes requerir para que en un lazo, no sé, de 24 horas se entregue una carta de residencia, ¿no? Bueno, y además tú compruebas la residencia con tu credencial de elector, ¿no? ¿Para qué quieres otra carta de residencia de la presidencia municipal? Esas son tonterías ahí formales de la ley que se podían obviar si hubiera más flexibilidad, más inteligencia aplicada, ¿no? Sí, pero eso ni siquiera, bueno, es de la ley, es de la convocatoria que emitió la Comisión Especial de Selección. No vienen los requisitos en una ley, sino en la convocatoria que decidieron los mismos ciudadanos que forman parte de esta Comisión Especial. Pero bueno, así el panorama aquí en el Congreso del Estado con este tema del fiscal anticorrupción y que, bueno, si bien es cierto que la convocatoria salió desde el día 12 de septiembre, bueno, pues ya por fin están escuchando los diputados también a los ciudadanos y estas exigencias que se están manifestando. Correcto, Carmen, pues gracias por la información. Muchas gracias, Arnoldo. ¿Y el Cervantino arrancó? Sí. ¿Ninguna novedad ahí? Bueno, la edición número 45, todo muy tranquilo, vino la secretaria de Cultura, Cristina... Cepeda. Ajá. María Cristina Cepeda, sí. Estuvo presente y bueno, nada más comentarte que inició el acto de protocolo ahí en el Teatro Juárez guardando un minuto de silencio por las víctimas de los sismos que se registraron hace unas semanas aquí en México. ¿No levantaron el puño? ¿Perdón? ¿No levantaron el puño? No, nada más guardaron el minuto de silencio. Y, bueno, el tema fue precisamente esto del sismo. El gobernador comentaba que, platicando con el director de Cultura, con Juan El Coser, veía cómo se podía apoyar a los damnificados y demás. Entonces, se decidió que un grupo de restauradores de Guanajuato están yendo a los estados donde se vivió o se sintió más el sismo para participar en la restauración de los monumentos. Entonces, bueno, también es una aportación que está haciendo Guanajuato y que mencionaba el gobernador durante el arranque del festival. No vino el gobernador del Estado de México, que es la entidad invitada, porque, bueno, está atendiendo los temas de la reconstrucción, porque el Estado de México fue uno de los que resultó con daños por los sismos del pasado 19 de septiembre. Entonces, bueno, de manera general comentarse esto, todo tranquilo. Ya se empieza a sentir el ambiente de la fiesta del espíritu aquí en Guanajuato. Ya el tráfico, te imaginarás, ya está horrible. Y apenas es miércoles. Sí, apenas es miércoles. Muchísima gente en el centro. Pero, bueno, parece que tiene un buen arranque del Festival Internacional Cervantino. Muy bien, Canapu. Muchas gracias. Estaremos atentos a lo que pase en el Cervantino y en todos los demás temas. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.